E.L.S. Beats, The Beatmaker C.C. Lutino, con sentimiento Y eres tú, la que me pone a mil El corazón va a explotar, mi mente va a estallar cuando pienso en ti Y eres tú, la que me pone a mil El corazón va a explotar, mi mente va a explotar cuando pienso en ti Tú eres la que a mí me pone mal, la que me pone contento Así un día me falta el sabor de tu piel, nada será igual Tú eres la que a mí me pone mal, la que me pone contento Así un día me falta el sabor de tu piel, nada será igual Me gusta estar contigo, contigo niño efectivo, contigo me siento activo Momento divertido, que paso junto contigo, contigo niño efectivo Contigo hablo más que un mimo, tenerte lejos pa' mí es un castigo Haberte conocido, un sueño cumplido Si algún día ya no estás conmigo, ya en los sueños me encuentre contigo Prefiero estar dormido C.C. Lutino Me gusta estar contigo todos los días Me tienes adicto a verte cada atardecida Que alguien te falte el respeto, me pone furioso Soy tranquilo y loco como oso Este es un amor real Lo más distinto a nivel mundial La chamaquita que con solo mirarme Me vuelve a enamorar Me gusta tu sonrisa y tu cabello Tú eres mi adicción, tú eres a quien yo prefiero, my Tú eres la que a mí me pone mal La que me pone contento Si un día me falta el sabor de tu piel Nada será igual Tú eres la que a mí me pone mal La que me pone contento Si un día me falta el sabor de tu piel Nada será igual Hacerte feliz, baby, lo que quiero yo No existe amor entre varios, sino entre dos El tiempo que llevo con vos se vuelve más fuerte Al día me enamoro más y quiero más verte Me encantas, me encantas tú Me encantas, me encantas tú Después de ser un loco endemoniado Me has cambiado a tu lado Has logrado dejarme activado Y en un tiroteo te escribo más versos como Romeo Por ti yo peleo hasta con mi propio demonio Boxeo que empieza el conteo Pa' enamorarnos a risa Brincando en cama pa' hacerlo sin prisa Besando tu labio que es una delicia Y el deleite de tu cuerpo Me llena de tanta franquicia Yeah, Nick Brody Dedicando versos Pa' que te lleguen al Cora Con cariño, respeto y humildad C.C. Lutino Nick Brody De camino pa' la cima Tu eres la que a mí me pone mal La que me pone contento Si un día me falta el sabor de tu piel Nada será igual Nada será igual